La Culebra Que el lobo dice que contó al ratón Que la coneja dijo a la anaconda Que esta mañana está más triste el sol Amigo Félix Cuando llegues al cielo Amigo Félix Hazme solo un favor Quiero ir contigo A jugar un ratito Con el osito De la osa mayor Dicen las focas que les dijo el cuco Que la ballena dijo al caracol Que la gaviota comentó al lagarto Que esta mañana está más triste el sol Esta mañana no ha comido el loro Ni el hipopótamo que está en el zoo Y ha comentado la tortuga al cuervo Que esta mañana está más triste el sol Amigo Félix Cuando llegues al cielo Amigo Félix Hazme solo un favor Quiero ir contigo A jugar un ratito Con el osito De la osa mayor Félix Rodríguez de la Fuente El amigo Félix Fue un naturalista español fallecido a los 52 años En un accidente de la avioneta Desde la que rodaba otro de sus reportajes en Canadá Médico y estudioso de la biología Fue un defensor de la naturaleza Y realizó numerosos documentales para radio y televisión Entre los que destacó con gran éxito La serie El hombre y la tierra Será siempre recordado por sus estudios de cetrería De las aves rapaces Y del mundo de los lobos Con los que convivió Como homenaje y en su memoria El dúo formado por Enrique y Ana Le dedicaron con gran acierto esta canción La, 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 la